Que no tiene ninguna duda, ¡el león despertó! ¡La fuerza de la razón se ha levantado! Que tenían en la novena división, en el Chapare, 50 compañías con 6.300 efectivos para que a partir de las cero horas militarice en Santa Cruz, donde ha habido 40 millones que le ha dado el gobierno para este movimiento. Pero eso no tiene que de ninguna manera atemorizar al pueblo cruceño. Vamos a seguir el Estado de Derecho, y porque se van a quedar con los crepos hechos. Y yo estoy seguro que van a retroceder con este afán. No provoquen al departamento. Que no se atrevan a encarcelar o a meter preso, se los recomiendo, sin ningún tipo de agravos con nada. Es una advertencia, que no sean estúpidos, porque eso va a ser echarle gasolina al fuego. Van a declarar Estado de Derecho, porque saben que el Estado de Derecho que declaren no va a ser acatado por el pueblo cruceño, ni por el pueblo pandino, ni veniano, ni por los tarigueños, ni por los chiquitaqueños, ni por los cochabambios. Santa Cruz está de pie, por un mañana prometedor. Nuestro pueblo ya festeja la autonomía, sí señor. Autonomía, autonomía, autonomía. Que no quiere ninguna duda.